En el diario Litoral uno llegaba y uno de los lugares así consagrados, casi sagrados dentro del diario era fotografía y el laboratorio fotográfico. Y tal vez la gente joven que hoy está tan acostumbrada a sacar fotos y videos con su celular o casi con cualquier dispositivo, no sabe cómo era sacar fotos en aquella época donde había un rollo, que había que definir la sensibilidad, la velocidad, las situaciones para cada cosa y tener buen ojo porque no era infinito, era una cantidad concreta de tomas posibles. Sí, sí, la cantidad era la cantidad de rollo, pero el tema era que cuando uno, por ejemplo, por una cuestión técnica, entraba a trabajar en una densidad, poner las asas, decir 100 asas o iba al fútbol 1.600 asas o 3.200, se forzaba la película. Es decir, no había mucha opción. Por ejemplo, los lugares más difíciles era el fútbol, el nocturno, donde las canchas no tenían la iluminación. Por lo menos acá en Santa Fe no tenían una buena iluminación. No era mala para ver fútbol, pero para la fotografía, que es la esencia de escribir con luz. Si vos no tenés buena luz, la foto, costaba, costaba, o se comprometía el trabajo. Yo tuve la suerte de recorrer todo el espectro del avance de la fotografía. ¿No es cierto? Revelar en laboratorio, blanco y negro, después revelábamos diapositivas, después, lo único que no revelábamos era color, porque no se justificaba, porque íbamos al laboratorio, lo hacían en un... siempre teníamos acuerdos de trabajo con las empresas. Entonces, llevábamos los rollos, revelábamos, es decir, estábamos siempre muy bien atendidos, muy bien atendidos. Entonces, evidentemente, uno trabajaba tranquilo, trabajábamos muy tranquilos. Después teníamos... teníamos muy buenos fotógrafos. Volver a los colegas, los fotógrafos del de Aero Litoral, realmente, muy, muy, muy bueno. Igual que ahora, ¿no es cierto? Donde están Mauricio Garín, Guillermo Di Salvatore. Estaba un muchacho, Centraro, Fabastía, un excelente fotógrafo que lo teníamos en armado y lo pusieron en fotografía y es una revelación. Y Pablo Aguirre. Y Pablito Aguirre, que fue uno de los últimos también que entró, que es, bueno, es un chico que realmente es un apasionado de la fotografía. Y eso es lo que marca la calidad del trabajo que presentan, ¿no es cierto? Porque son cuidadosos, detallistas. ¿Y a qué cuestiones les prestabas atención, Alejandro, para decir, esta va a ser una buena foto o directamente desecharla? Bueno, uno generalmente eso lo decidía la Secretaría de Redacción, que son los jefes naturales de los fotógrafos. Siempre había un diálogo entre el periodista, o en este caso el secretario de Redacción, y el fotógrafo en sí que salía a cubrir. A los policiales había que tener mucho cuidado. Nosotros, el fotógrafo, cuando íbamos a un lugar donde se producía un hecho muy grave, nosotros éramos reporteros también, escuchábamos todo lo que pasaba. Por ahí el redactor, el periodista estaba ahí, mirando, preguntando por allá cómo era la cosa, y acá al lado lo teníamos al asesino, ¿entendés? Y ahí venía uno y te decía, ¿a qué él lo mató? ¿Te das cuenta? Todo eso era un equipo de trabajo. Se trabaja en equipo. Y después, no me quiero olvidar, ¿no es cierto? Los muchachos, los choferes, que eran parte del equipo. ¿No es cierto? Monzón, Marito... Mario Areñú. Ereñú, no me acordaba Marito. Con un sentido periodístico, el chofer no era nada más, era una persona que ha llegado a arrimarte más allá, más allá veía la facilidad para llegar a un lado, es decir, es importante, es importante dentro del equipo. Tal vez sea la inundación de 2003 el momento donde se trabajó más coordinadamente todo el tiempo, todo el día, todos los días. Mirá, eso fue una demostración de lo que yo te estoy diciendo, de equipo. Porque, si nos acordamos bien, al otro día de la inundación era primero de mayo. Nadie pensó que era primero de mayo, ni que nada. Teníamos que ir a buscar la información, meternos... Yo estaba cubriendo con Nancy Balsa, ese día, al mediodía, ahí en el Hospital de Niños, cuando se inunde el Hospital de Niños. Es terrible. La gente desesperada, desesperada, trabajando, haciendo hileras de bolsa para que el agua no pase. Dos metros medio de agua, güey. Además, por ahí yo escucho que dicen que no hubo... Hubo de todo ahí. Ahí yo estuve con el Ministro de Salud, estuvo el Gobernador, Reutomán, que fue muy mal recibido por el momento. Era atendible. Pero ahí estuvieron todos, ahí estuvieron todos los medios, todos los medios, todos, todos. ¿Te acordás de alguna foto o fotos de la inundación que a vos te han impactado en particular? Sí, yo tengo a una ahí... Muchachos nadando con una garrafa, estaba salvando la garrafa. Lo único que pudo salvar era la garrafa, porque flotaba acá el culo, porque otra cosa no. Era, vendría a ser en calle Entre Ríos, antes de Entre Ríos, que está la vía ahí al lado. Y ahí fuimos con Nancy y pasamos con el auto para el otro lado. Pasamos por General López y entramos en el barrio San Lorenzo y no estaba inundado. La gente poniendo bolsita en las puertas con ladrillitos como que había, no sé, estaba lloviendo. Bueno, ahí hubo tres metros de agua. Entonces, ¿viste? Avisarle que había que irse. La gente no quería saber nada de irse. Nosotros con Nancy nos fuimos de ahí y nos fuimos a la autopista, al puente de la autopista de la Avenida Cucumalación, para ver cómo se veía el reservorio, ¿no es cierto?, que está ahí entre Mendoza y en la zona de Mendoza. Bueno, era un mar. Lo único que se veía era el techito de la Monseñor Zaspe, donde se veía gente, se veía una maestra y unos chicos arriba. ¿Arriba de los techos? Arriba del techo. Arriba del techo. Arriba del techo.